Génesis capítulo 1 y versículo 1 registra que cuando Dios creó la tierra estaba desordenada y vacía. Nuestro equipaje emocional acumulado a través del tiempo es pesado y va aumentando a medida que envejecemos. Nuestras matemáticas internas se descontrolan y buscan ansiosas desafiar las leyes del movimiento. Dios entra en nuestra vida a partir del caos que nos envuelve tanto interno como externo. En términos generales, por caos entendemos aquella situación en la que sobresale y prima el desorden y la confusión, generalmente provocada por algún desastre, alguna tragedia o acontecimiento inesperado. Este término también ostenta una especial participación en las matemáticas y en la física, ya que la teoría del caos es la denominación más popular que se le da a la rama de estas disciplinas que se ocupan de aquellos comportamientos impredecibles inherentes a los sistemas dinámicos, pudiendo ser dinámicos, estables o caóticos. El caos es una teoría matemática que también describe lo que sentimos cuando nos sentimos emproblemados. Sentimos que tenemos la respuesta equivocada y usamos entonces la oración como una especie de álgebra matemática para resolver la ecuación y encontrar el resultado correcto. Pero nuestros explosivos emocionales, nuestras emociones tóxicas, nos sumergen en el caos sin esperar la respuesta divina. La teoría del caos sostiene que ciertos tipos de sistemas complejos y de sistemas dinámicos son muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro y esto nos imposibilita la predicción a largo plazo. El mundo y nuestras emociones están realmente muy relacionados entre sí. Nuestras emociones deben ayudarnos a encontrarnos a nosotros mismos, a comprender cuál es el plan de Dios para nuestra vida y no a condicionar nuestras relaciones con los demás. Las desgracias amargan a unas personas mientras que a otras las motivan. Malgastamos demasiado tiempo y energías en emociones, emociones y tensiones que no nos favorecen. Todos queremos tener un corazón y una mente que funcionen a pleno rendimiento, todos queremos tener relaciones interpersonales que nos proporcionen la felicidad plena, pero nuestra actitud en muchas ocasiones no es la adecuada para conseguirlo. Hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.